Platanito culpa a Paty Chapoy de su despido en TV Azteca Jorge Verdusco quien interpreta a Platanito habló en entrevista con Jordi Rosado respecto a por qué lo despidieron de TV Azteca y que la conductora de ventaneando Paty Chapoy influyó en esta decisión del que era su programa Aquí está la papa ya que ella no lograba entender su humor ella se molestó por un chiste que hizo durante su emisión donde Platanito salía con una pancarta que decía cámbiale de canal por esta razón Paty Chapoy lo deshizo yo le dije al productor no va a funcionar el payaso un día salgo marchando en mi propio programa con un letrerito que decía cámbiale de canal la señora Paty Chapoy me deshizo, aseguró Platanito no entendió la broma, creo que influyó mucho para que me sacaran del programa agregó el comediante era aquí simple